El actor Mauricio Islas ha vivido fuertes experiencias en su vida y está por lanzar un libro de su autoría en donde pretende ayudar a personas con problemas emocionales. Yo estoy escribiendo ahorita un libro, bueno, llevo ya un tiempo con esa idea, lo empecé, se llama Saca la Casta, yo he jugado fútbol americano durante ocho años y creo que algo que me dejó, porque jugué desde muy chiquito, desde los cuatro años empecé a jugar americano, creo que algo que se me quedó muy arraigado es siempre cuando la situación o la jugada está en su peor momento, hay que sacar la casta, aunque vayas perdiendo. Entonces creo que eso se me quedó muy impregnado en la esencia de mi personalidad de Mauricio Islas y en cualquier situación buena o mala siempre estoy motivado, trato de motivarme o motivar a la gente que está a mi alrededor. El galán que interpreta a Lucio el Guapo en Aventurera confesó su aprendizaje de los escándalos de antaño en los que se vio envuelto. Hace una introspectiva con Mauricio Islas, descubrí muchísimas cosas de Mauricio Islas que no había observado, porque también me ha tocado vivir cada cosa que me ha tocado vivir ha sido por algo. Y descubrí que Mauricio Islas era un hombre con mucho dolor y que siempre vivía como pájaro en el alambre, en las emociones, soy hipersensible, fui niño buleado, ahora le ponen bullying, antes eran te metí en carrilla, cuando te metí en carrilla. De hecho yo tengo 10 años en un proceso, el cual me ha llevado a crear mi fundación que se llama Mauricio Islas, Rescatando al Ser Solo Te Queda Despertar, que tiene que ver con las conductas autodestructivas. La mayoría de las conductas autodestructivas tienen que ver con un problema emocional. Y cuando todas las conductas autodestructivas, pues está desde, no quiero decirte el bullying, pero sí existe, es una conducta autodestructiva, el que bulea y el buleador. No, pero realmente está la codependencia, está el jugador compulsivo, está la anorexia, que son esas otras adicciones, porque todo mundo todo es una adicción, todo mundo se va al alcohol y hay drogas, y las otras adicciones están creciendo mucho. Yo era adicto a vivir mal y no me daba cuenta que es vivir mal. Al ser un niño buleado, desde chiquito, pues siempre vivía con miedo, iba a la escuela con miedo, vivía con miedo, llegaba a mi casa con miedo de contar las cosas. Mauricio Islas abrió su corazón a este programa, revelando gran parte de su pasado, sobre todo cuando se vio envuelto en un mundo de adicciones. Con mi evento de lo que me pasó en Miami, mi miedo se disparó a un grado impresionante, y yo no sabía, yo estuve en un clóset encerrado siete horas sintiendo que estaba loco. Entonces ahí te das cuenta como mi hipersensibilidad y mi hiperemocionalidad estaba, era un problema. Y si yo no me sentía así, sentía que no estaba vivo. Entonces cuando todo estaba bien, ¿qué haces? Te boicoteas. Entonces yo descubrí que mi verdadera adicción era esa, la de vivir mal, y en el camino descubrí que mucha gente lo hace. ¿Y tú con este miedo caíste en otras adicciones como el alcohol? No, sí probé al noción. No, yo, mira, más que, fíjense, no caí en la bulimia, pero sí dejé de comer. No dormía, ¿no? Sí tomaba, bueno, de pachanga y de fiesta y todo el rollo, gracias a Dios. No me enrolé en ese rollo de no poder dejar de tomar, ¿no? No tomo y no me pasa nada, no tengo problemas. Pero sí me di cuenta la necesidad tan grande de sentir que estaba mal, de sentirme mal. O sea, como paré con el alambre, voy a dejar de estar así. Su corazón altruista ha participado en diversas causas benéficas y a principios del 2016 creó su propia fundación e incluso fue nombrado en noviembre pasado Embajador de Arte y Cultura por la Organización Diplomática Internacional de los Derechos Humanos. Pero ahora, ¿cuál será su siguiente reto en pro de la gente? Con mi fundación yo estoy con una idea de crear centros de rehabilitación emocional, donde la gente, hay gente que no consume nada y vive mal. Con información de Nachisneros, Blabla Show.